3, 2, 1 Hey buenos a todos, soy Mercosual y os traigo una nueva partida de Black Ops 2 Esta vez se trata de una partida de apuestas, esta es una juega tío Y bueno, como veis, es un juego de armas en slums y vamos por ellos En live, en live, si, si, en live Bueno, he pensado una manera de hacerlo, si no funciona, no estaréis viendo este vídeo Me cago en todo lo que habla, que no se muere tío Madre mía tío, a ver, empezamos de fábula A ver tío, tú vas a morir, vale Lo has hecho de... tú también Tú por aquí, tú por allá No hay nadie, no hay nadie Bueno chicos, que no hay nadie, los cojones había Madre mía ¿Dónde hay la gente? ¡Muere! Oh, 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 inda face Venga, uno más Queremos más, queremos más Queremos más ¿Tú por aquí? ¿Te atreves o no te atreves? Sí, sí que te atreves Me cago en todo Vas a morir No sabes, tú lo sé Yo lo sé Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Y no se muere Con la última vale del cargador Venga, responde venganza No puedo fallar ¿Dónde está? Madre mía tío, parecía una sombra A ver ¿Qué vamos perdiendo? Y esto no puede ser ¿Dónde hay un maldito tío? ¡Hombre! ¿Qué? Muere tú también Hombre Que mueras ¿Y dónde está? ¡Ah! A ver Aquí acaba de aparecer un tío Supongo que irá Por aquí Ah, es el mismo de antes Venga Venga No me preguntes nunca ¿Cómo coño no se ha muerto? ¡Ah! A ver Tú también Estás aquí ¿Es el que no juega? ¿Es el que no juega? Sí, sí ¡Oh my god! Muere A ver tío No, si es que uno tenía que darme Seguro Uno tenía que darme En la frente ¿Cómo no? A ver ¿Dónde está? Tío, te he visto No corras No corras ¿Vale? No corras Uno menos ¿Dónde está tío? No veo un tío ya Vale No No, si es que parezco Gilipo La verdad Yendo por el medio de esta manera Ahí Venga Puedes ser mío Tú también ¿Quién más? ¿Quién quiere más? Por detrás no, tío Por detrás no Por detrás no Que es de cobardes Y además ¿Cómo lo diría? Que te venga un tío por detrás Y te mate No es muy bueno ¡Ojo! Se la he pegado Se la he pegado Venga, venga, venga Que me queda uno iguano Iguano, iguano No, tío Madre mía, tío Uno contra uno ¿Quién será? Él o yo Él o yo Venga Por aquí no Quiero ir al mar Al lío, tío ¿Dónde hay un jaleo, tío? Ahí Muere Venga tú Uno de vosotros va a ser Tú No Me cago en todo, tío Venga, 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 venga Venga, venga, venga Humillación ¿Cómo no? Humillación Eso me pasa por querer humillarlo Este es el karma Me cago en todo lo cagable Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo El Sputnik de los Bueno Bueno, vamos a dejarlo así Espero que os haya gustado Like y furitos Y a ver Este tío que ha hecho En los huevámenes Ah, no En la rodilla Bueno, espero que os haya gustado Like y furitos Y hasta la próxima Adiós